¿Te acuerdas de la última vez que jugaste con la gallo o contra alguien que la llevase? Efectivamente, yo tampoco. ¿Y por qué? Porque va, la verdad, un poco regulín. Y es que desde que la nerfearon hace no sé cuántos meses, desapareció del meta y desapareció de todos los lados. Pero no te preocupes que aquí está Tito Wing para sufrir por ti, y eso fue lo que hice. Jugué una partida con el combo gallo y grau, y está bastante nerfeada, pero maté, maté bastante bien. Aunque al final de la partida me tirteo un poco, porque le pego 7 escopetazos a un tío que está a 2 metros, y no lo mato. Me matan a mí, pero aún así salió una partidita bastante decente. Así que nada, gente, os dejo con ella, espero que os guste, y... Let's go. Estos se parecen muy avispados estos, ¿eh? Vale, esa es mía. No lo tiré de este, ya, ¿vale? Voy. ¿Delante de ti, Ruso? Tira, tira, te digo, y contigo, Ruso. ¿No? ¿En el cementerio? Estaba escondido. Yo me voy a ir para Winner o algo así, me parece. Han dropeo aquí arriba mío. Yo lo huipeo aquí. Voy. Tengo que jaleo aquí arriba, ¿eh? No. 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 ¿Te ha parado de snipers, tú? Estoy jodidísimo aquí abajo. Ya te digo. ¿Roto ese? Tírame alguna plaquita, ¿vale? Me matan a mí. Lo han matado, lo han matado. Bueno, bueno. Ha sido ese. Vale, buena. Subcompia a tu derecha con fantasma. Dos. Son dos. Una abajo. Vale. Sí, puede que esté abajo. Tírame placas, Javi. Toma. Es que me amenaza, tío. Creo que está abajo. No, tío, arriba del todo, Russo. No. Aquí arriba. Tengo gente. Arriba. No, una bala ese. Tengo dos. Tengo un equipo. Tengo un equipo aquí. ¿Ese no hay noqueado, Javi? Vale. Vale, muerto, muerto. El otro va volando. No. No. O sea, chepeta contra chepeta, tío. Vale, vale. Uuuh, el hombre Pepo está aquí, tío. ¿Están ahí dos reventados, Russo? Cuidado. Aguantad esa caja, si podréis. Una de atidos. Una. Otro también. Una rusa. ¿Tienes uno ahí? Cerca. Tengo placas. ¿En la torre hay uno? Me pide de liquidación. Hay uno por detrás, Russo, creo. Hay uno por detrás, sí. Sí, ese fue que yo lo dije. Aquí dentro. Una. Otro. Tío, me zumban. Otro. De la torre, de la torre. Te zumban de la torre. Reventad de la torre. Roto ese. ¿Tienes chapas? Win. Hay licación, hay licación, hay licación. Ya se pide, ya se pide, que me quedan tres. Hostias. Ayuda, Javi, ¿o qué? Muerto, muerto. Ven. ¿No hace el salto? Uno menos. No. ¿Esto más? Hay gente en keep. Está muy nerfeada la gallo. Está muy nerfeada, tío. Vale, mejor, mejor, mejor. Gerspaw, 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 man. No, no. Sí, keep pasa del pick, ¿no? ¿Kip arriba? UaV, sí. UaV. De la derecha, ese man. Los de Kip no parecen muy allá tampoco, ¿eh? Tiene uno cerca. ¡Hostias! No lo había visto, tú. Dos. Uno por la... ¡Por el torre, torre, torre! Los amigos aquí. Roto el de torre. No, no, no palmas de milagros. Está muerto. No, como lo sabía, me queda buen día. Está bono rastreador. Tengo contigo. No, 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 no. No subas, no subas. Hay un tío en las escaleras, mirando las escaleras. No subas, no subas, no subas, no subas. Trasladando zona segura. ¡Ah, mi chica! Hay gente por abajo, uno por arriba aún. Tiene un puto miedo. Tiene un puto miedo. Buena. Hay uno en Kip. Pues creo que queda... Enemigo defendido. Enemigo defendido. Lo veo. Sí. ¿Qué compras aquí dentro, Javi? No. Tengo, tengo, tengo. Tío. La gallo va fatal, tú. Queda uno solo. El de Kip. Tío, ¿cómo no le he matado? Con la gallo. Esa distancia. Es perpenteante, tú. Es el último ese, ¿eh? Ah, vale, ya. Sí, vamos a matarlo porque ya no va a revivir más. Está subiendo a la torre, creo, ¿no? Tiene pinta. Tengo cuchillo. Animasao. Animasao. Buena, 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 buena. Y por aquí te dejo mi reacción a la acusación más extraña que me han hecho en mi vida en Warzone. ¡Gracias!